Y así la pelea a Tevez, y ganó Tevez, se le robó a Cavalaro, la tiene Tevez, lo encaró también a Marciel y viene Tevez, viene Mauricio por el primero, el primero en centro, la pelota quedó para Maxi, remató, ¡gol! 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 La lepra, la fiera, Maxi Rodríguez, pero qué velocidad de Tevez para encarar y para ganar, máxima velocidad para que Maxi Rodríguez defina, 36 minutos de un córner para San Lorenzo, el gol de Neubels, gana la lepra, señores, Maxi Rodríguez lo hizo, 36, Neubels 1, San Lorenzo ninguno. Acá sale casco. San Lorenzo, el empate en el comienzo del segundo tiempo, el cabezazo, ¡gol! 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 De los cuervos, de los gauchos, del ciclón, el goleador uruguayo, apareció Cauteruccio para tocar esa pelota, bien de centro delantero, bien de goleador, y a los 5 minutos, llega la igual... Tevez, bien abierto por un sector, del otro lado se mueve Scoco, la tiene Figueroa, viene el negro, Figueroa, gran pase para Maxi, 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 te pone al que el remate, ¡gol! ¡Scoco, gol! ¡Scoco, gol! ¡Gol! De la ley, de la ley, de la lepra, Ignacio Martínez, Scoco, después de una jugada llena de vértigo, llena de velocidad, Scoco estaba para definir el goleador de Newsloat. Ya estaba trayendo Figueroa en cara, dos, ¡qué comilón! La pelota ahora sí para Maxi, es gol de Maxi, 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 ¡gol de Maxi, gol de Maxi! ¡Gol! Sí, claro, era gol de Maxi. ¡Gol! De la ley, de la ley, de la ley, de la ley, prefesteja el pueblo rojinegro sobre 36 minutos, mirá si va a fallar la fiera ahí. Le quedó la pelota en el área, ¡pum! Definió Maxi Rodríguez por dos en este partido. ¡Neubels, sí, Neubels, derrota a San Lorenzo 3 a 1!